hola a todos sean bienvenidos yo soy cintia y hoy además de dejarte ideas de inspiración te voy a dar consejos de cómo conseguir un comedor moderno minimalista bueno comencemos cómo conseguir un comedor con estilo moderno minimalista tu comedor puede tener un estilo moderno y contemporáneo jugando con los colores y elementos que lo componen por ejemplo el mobiliario las paredes o la iluminación son factores determinantes a la hora de conseguir este estilo debes apostar por el minimalismo y la sencillez mientras menos elementos tenga tu comedor su apariencia será más estética y contemporánea a esto debe sumarle la importancia de mantener el orden y la limpieza de tu comedor esto no significa que te olvides de los cubiertos vajillas porque también contribuirán para que tu comedor sea más atractivo y elegante también puedes incluir una pieza de arte en la pared más cercana o una lámpara colgante para completar el estilo de tu comedor de qué color pintar las paredes de tu comedor como en cualquier otra habitación el color de las paredes determinarán el estilo y la tendencia del espacio aunque no existe un color específico para el comedor los colores pasteles y los claros son perfecto para esta zona no recurras a colores muy oscuros o muy cargados debes tener en cuenta las dimensiones del espacio y si tienes una ventana o no recordar que para los espacios pequeños y sin ventana la mejor opción son los tonos claros porque aportan claridad y mayor sensación de espacio y si tenés una ventana deja que la luz ingrese para que alumbre todo el espacio con naturalidad además tener presente el tipo de muebles que vas a utilizar en tu comedor es muy importante que vayan a hacer el juego con el estilo de las paredes mantene la armonía de todos los elementos que componen tu comedor como debe ser el mobiliario de un comedor moderno el mobiliario de tu comedor debe hacer juego con el estilo y decoración del resto de la casa las líneas ligeras y delicadas son propios de un estilo moderno y elegante las mesas de metal aunque menos frecuentes con su toque industrial también son consideradas propias de una decoración moderna en cuanto a las reformas de las mesas las más comunes son las cuadradas rectangulares y circulares debes elegir la que más se ajuste a tu gusto y el tamaño del espacio por ejemplo las mesas redondas son aptas para comedores pequeños mientras que las cuadradas y rectangulares pueden colocarse en estancias más amplias me despido y muchísimas gracias por visitarme ojalá este vídeo te haya servido de gran ayuda no olvides que al final te dejo con un vídeo más del canal muchísimas gracias y hasta la próxima si Musique Gracias por ver el video.